¡SALUDOS COLEGANCIA! Andamos medio apurados Vamos a cargar aquí a los 20 de Caledonia, Nueva York Para Long Island, Nueva York ¡Otra vez! Vamos a cargar frejoles ¡Ay, mamá! Espero la estén pasando bien Que hayan tenido un buen fin de semana con elegancia Estaba... Incomunicado Ya que estábamos haciendo el cambio de... De equipo De audio y video No tenía Whatsapp No tenía... Internet, nada Bueno, no tenía ni el celular Pero aquí vamos nuevamente Así es que... ¡Échenle ganas! Saludos para todos mis suscriptores Gente que nos ve a través de YouTube Y toda la colegancia fina que modula las 57 Donde quiera que se encuentren ¡Súbele! ¡Vámonos! Esto es solamente una prueba Estamos probando Probando, probando ¡Súbele! ¡Wuipi! ¡Pallair! ¡En Canto Sano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y el 28 solitario, nuevamente la frescura, con elegancia, 7351, disfrútenlo, vámonos. La Interestatal 90 East, rumbo a Caledonia, Nueva York. La Interestatal 90 East, rumbo a Caledonia, Nueva York. La Interestatal 90 East, rumbo a Caledonia, Nueva York. La Interestatal 90 East, rumbo a Caledonia, Nueva York. La Interestatal 90 East, rumbo a Caledonia, Nueva York. Súbele. Querían escuchar esto. Bueno, esto es lo que hay. Qué rico, ¿eh? ¿Te acuerdas? Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y maní pa' ti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mí, pa' ti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bueno, vamos corriendo. ¿Vieron cómo se me metió este animal? Y no le di chance, no le di chance. Pero bueno. Así pasa cuando se sucede con la lancia. Mírenlo, 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 cómo maneja de bonito. Mucha prisa, papá. Este sí me dio chance. Este es un chofer educado, el de la pipa, eh. Una boca de gracia pa' mí, pa' ti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Y no soy marinero, yo no soy marinero. Les comento que anoche estaba nevando, bueno por aquí no nevó mucho, pero ahí por este, entre Danceville y Avon, Nueva York, sobre la ruta 390, estaba nevando duro. Y tuvimos que darle más suave anoche, pero bueno, hay agüita y no hay tormenta, aquí vamos a ver, regreso a cargar, para regresar a lo que es la ciudad de Nueva York, como la ven, esa es la que hay con elegancia, subele mejor. ¿Te acuerdas? ¿Qué bonitos recuerdos, 1028 solitario, solamente contigo papá, esto si es música, lo demás, quién sabe, subele. ¿Qué bonitos recuerdos, 1028 solitarios? Y yo, pensando por dónde andarás, y yo, sufriendo con quién estarás, y yo, pensando por dónde andarás, Y yo, sufriendo con quién estarás. ¡Ay! Saludos, disfrútenlo. El otro día que mandé saludos, de todos los saludos que mandé, casi nadie se hizo presente. Pero bueno, después dicen que no los saludos. La paso pensándote, yo vivo queriéndote, pensándote, pensándote. La paso pensándote, queriéndote, yo vivo queriéndote. Nunca me cambies por otro, que me salvó a mi vida, seré la más consentida, seré mi amor y mi todo. Nunca me cambies por otro, que me salvó con mi vida, seré la más consentida, seré mi amor y mi todo. Y yo, pensando por dónde andarás, y yo, sufriendo con quién estarás, y yo, sufriendo con quién estarás. Pensándote, queriéndote, pensándote, queriéndote. ¡Ay, mamá! Tengo sueño. Ya es hora de ir a hacer la meme, o doblar la camellia. Pero... Bueno, al parecer queríamos ir al pueblo de Caledonia. Aquí es donde... Vamos a cargar los frijoles. Los frijoles. Tenía más de un año que uno venía por aquí. Regularmente... Esta carga de frijoles siempre va para Hunts Point, para el Bronx. Pero esta vez la vamos a llevar a Long Island. Aquí ya se la saben. Con legancia, aquí es lo que hay. Aquí hay que... Hay que pesarse. Es aquí en esta granja. Entonces... Vamos a ver qué nos dicen. Me parece que hay que pesarse primero. Dulce, como el azúcar y miel. 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 Y este... Hay que darse la vuelta. Hay que parquearse en una de esas dos puertas. Ah... Espero no tener la hora de lunch Porque Yo también tengo hambre Bueno Déjenme Ir a checarme A decirles que Ya estoy aquí Y Vamos a ver En las bolsas de los frijoles van a decir Mr. Bean Señor frijol Y bueno Con elegancia Nos agarró la noche otra vez Y la nevada Yo creo que aquí lo vamos a dejar Espero hayan disfrutado De la música Y ya se la saben Córtense bien Que nada les cuesta Cuando empezó a convencer Aquella la primera vez Cuando empezó a convencer No puedo explicar Es un sentimiento que no se entiende Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste a luz Es fin y lleno de confianza No se agarró la nieve Otra vez con elegancia Desde la Interestatal 390 Sur Aquí por el área de Corning Nueva York Los saluda bien Bienvenido Solitario nuevamente Esperando que se encuentren bien Y hayan disfrutado De la musiquita Un saludo ahí Para el colega Tito Rivera Donde quiera que sean sus 20 Es un saludazo Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Papá Ahí estamos Súbele mejor Vámonos Esto es lo que hay Por este lado De Nueva York Qué chulada Acuérdense que estamos Estrenando Un juguetito nuevo Esto es lo que me trajo Los Santos Reyes Que no se tenga Pues ahí lo vamos a dejar con elegancia yo creo porque ya se hizo muy largo. Vamos a pasar por un techino del Dr. Ming nada más y fuga pariente. Pues aquí lo vamos a dejar con elegancia porque ya se hizo muy largo. Ay Dios mío. Vamos a pasar por el tech chino del Dr. Ming y fierro pariente. Nadie por aquí, nadie por allá. Así es que vámonos. Ay Dios mío por ese lado me equivoco. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en el piloto. A ver. Dale, dale papá. Aquí te aguanto el traficito. El traficito. Dale, dale. Cono. Dale. Dale, pero dale. Ay Dios mío, hijo mío. Pues esa es la que hay con elegancia. Un saludazo ahí para el Porimex. Que está entrenando camión. Ay papá. Ahora sí a trabajar se ha dicho. A trabajar. Cono. Échale ganas. Un saludo también para el otro troquero argentino en USA. Ay wey. Un saludazo desde Corning, Nueva York. El piloto, ruta 390, sur. Vámonos. Me fui con elegancia.